Yeah, yeah, yeah Baby, te ves bien con el panty Calvin Klein Y hoy te lo quiero quitar Dime qué tengo que hacer para hacerte mía Para poder buscarte y decirte un par de cosas No puedo aguantarme, yeah, yeah Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Y ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Subo un video con mis temas de bikini partito Le puse a mi reina como baila de rico Se toma fotos y no le pone filtro Yo a esa bebé la conozco de antes Desde la high perreando noche Yo huelirante Yo estaba loco por probarte Bronceadita se dueña en el sol, ey En la playita chupando bombón Cuerpo de botellita como la chandón Va pa'l barrio, cabrón, va pa'l barrio, cabrón y escucha a ningún otro Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Ahora es Cristian Dior, boto el azulachi Ponte el pantycito Versace Está cabrón, no sé si me cachis Yo te quiero hacer mía Esa es sensual es el bikini Pero hoy te lo voy a quitar La moja como niquini Yo estoy puesto pa' nadar Pa' borrar dentro del skinny Sin miedo te voy a robar Soy línea como Santini Nunca te me voy a olvidar, ey Baby, si ves que botaste To' lo que él te regaló Me tiraste, fue que el lejos se te reparó Como siempre que terminas aquí Tu haití lleno de locos como a mi VIP Que se llenan de chorica Piensa que tiene un chance Mami, chate desde el arranque Muchas caras lindas y sin personalidad Mami, tú tienes el balance Chequea mi balance Que tengo por lo que tú quieras Y pa' de poco, mamá Dices que está sola y llevo con velocidad Si tú vas a llegar el telé Entonces quédate aquí, mamá Me lo pones la cara de una maldición Como dime hacer La tienes maría por ahí Dices que está de ahí Yo también la tengo maría Por la puerta, esquíale a mi cama Dices que se va, pero se queda mucho más Lo que yo le pido Entonces dime quién está chula A mí no me mientes Pero te va a seguir el juego Esa de que me trates indiferente Si ya no te ven por tu casa Fue que viniste a vivir en mi mente Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Yo te he visto, to' de Versace Si esta Versace Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Ahora Cristian de Alba, to' la jurachi Ponte pa' ti Si esta Versace Está cabrón, no sé si me cachi Yo te quiero hacer mía Te voy a seguir el amor Te voy a ir a la jurita Y te voy a ir a la jurita Y te voy a ir a la jurita Y te voy a ir a la jurita Si quieres fácilmente con Robby Baby, sabes que el nunca falla como Coy Yeah, yeah Ando con John, ando con John Ando con John, ando con John, John, John Yeah, indica flag Eh, eh, eh ¿Quién está hablando con Alejo? No pide ninguna y yo me dejo A otra chari que me da CC por Antarctica Films Argentina